¡Feliz noche de brujas! Hola amigos, todos nos vemos increíbles. Preston, ¿me gusta esa piel? ¡Yo no ser Preston! ¡Yo, Cavernícola! Oh, Preston, ¿olvidaste bañarte esta mañana? ¿Por qué? Oye, vamos. Amor y paz, viejo. Los Cavernícolas no necesitan bañarse. Bueno, yo estoy tan listo para hacer truco o treta, amigos. ¿Dónde creen que deberíamos comenzar? ¡Monstruo! ¡Aguerangas! Sí, soy Versix. Y estos son los gruñidos repugnantes. Una mafia intergaláctica de criminales. ¿Siete monstruos a la vez? Odius debe estar desesperada. Es hora de darles una lección. Amigos, dejamos las estrellas con Mick para que las ajustara mientras pedíamos dulces. ¿Creen que nos importan sus estrellas de poder? No tenemos nada que ver con Odius o su ridículo programa de televisión. Sí, pero cuando los destruyamos, seremos aún más famosos que esa bruja. Si quieren pelear contra nosotros, necesitarán más que siete monstruos. ¿Quién dijo algo sobre pelear? Haremos esto de la forma sencilla. ¡Chim-pum-pum-pum-tortillas, papas! Estoy intercambiando sus cuerpos. ¿Listos o no? Amigos, creo que soy una monstruosa tortuga gigante. Tengo una boca en mi cabello. Estamos atrapados en cuerpos de monstruos. Y ahora los monstruos estamos dentro de sus cuerpos, adolescente. Estar en un cuerpo humano se siente horrible. Quédense quietos. Voy a encadenarlos. ¡A un lado! ¡Ay, no! ¡Me encadenó! ¡No puedo liberar mis brazos! También me atrapó. Brody, Sara, vayan por ayuda. Tranquilos, arreglaremos esto. ¡Maldición! ¡Y detrás esos dos! Quédense aquí, equipo. Los guardias momia no tardan en llegar. ¿Guardias momia? ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¡Horribles! ¡Se arrepentirán de meterse con nosotros! ¡Guardias momia reportándose para el servicio! ¡Miren esto! ¡Miren a quién nos encontramos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Parece que son algunos de los gruñidos repugnantes! ¡Sí, señor! ¡Nos capturamos por ustedes porque nosotros somos los Power Rangers! ¡Y ese es el tipo de cosas buenas y lindas que hacemos! ¡Cuatro de seis! ¡No está mal! ¡Gracias, Rangers! ¡Desde ahora se les convoca que respondan por sus crímenes en la Corte Intergaláctica de Noche de Brujas! ¿Corte Intergaláctica de Noche de Brujas? ¿Nosotros no lo entienden? ¡Sí! ¡Todo esto es un truco! ¡Díganselo al juez, madriantes! ¡Vendrán con nosotros! ¡Ay, no! ¡Tenemos que averiguar qué es esta Corte Intergaláctica de Noche de Brujas! ¡Tenemos que ir con Nick!